Bueno, bienvenidos a otro video de cómics, esto que hemos dado en llamar ¡Ay, qué pesada! Tenemos que volver a poner la intro de ¡Ay, qué pesada! ¿No? ¿Hago una pausa? La intro de ¡Ay, qué pesada! que le hizo nuestro querido amigo Edu desde Paraguay. Creo que tengo una pregunta de Edu también. Ahora vamos a ver, tengo un montón de preguntas. Les quiero súper agradecer porque todos fueron a ver el video. Están muy bien, están muy evidentes. Porque nos dejaron un montón de comentarios y ahora en la semana estuve pidiendo preguntas otra vez y me mandaron un montón de preguntas. Así que tengo mucho material leído, muchas preguntas. Voy a tratar de ir intercalando y voy a tratar de que el video no dure dos horas y media porque el editor y ustedes ya saben. Voy a empezar antes de ir con las lecturas. Voy a retomar los comentarios que nos dejaron en el video de YouTube. Hubo un montón de comentarios. Voy a, más que nada, a traer los que son comentarios o que nos dejaron alguna cosita extra que había que poner. Una es S. Dadidovich. Hola, S. Que nos dice sugerencias para el futuro. Comics de Vértigo que sí le gustan a Goose. Voy a volver sobre Vértigo porque tengo otra pregunta sobre Vértigo más adelante. Después también nos sugiere libros sobre cómics. Da como ejemplo Super Gods, Quién quiere ser un superhéroe, Last War y Nolvium. ¿Sabes qué es? No estoy muy seguro si este es el mejor formato para comentar libros. Es más, tengo un par de videos donde comento libros de otras cosas y en general no generan tracción. No tanto en Vista, sino que además la gente tampoco los comenta ni me comentan mucho sobre libros. Entiendo que estos son libros que hablan sobre historietas y entonces por ahí habría un valor agregado. No lo descarto, no lo descarto. De hecho, está saliendo un libro de teoría interesante que está editando Hotel de las Ideas ahora. No me acuerdo del nombre, pero con el editor se lo vamos a poner en pantalla para que lo tengan. Me lo compré en preorden. Tengo entendido de que está bárbaro y por ahí puede ser el primer libro que usamos para eso. Después me pide una reseña de Wonder Woman Earth One. ¿Vos sabés ese? Que hoy tengo, voy a hablar un montón de Wonder Woman. Tengo leído Earth One la primera o la primera y la segunda. Me faltaría leer la tercera, por ahí en algún momento hacemos un review de la Wonder Woman de Le Pelade. Después, Dr. Lynch nos dejó un dato súper interesante que lo agregó a un ítem que es más tipo noticia. Vieron que estuvimos hablando de Superman de la era del triángulo y él nos trae data dura. Nos dice que la era del triángulo arranca en Superman número 51 y terminó en Action Comics 785. Lo que hace que son 524 números de la era del triángulo, que es un montón, son un montón de años. No es toda pareja, pero es muy buena. Les cuento algo. Después que salió el video, DC anunció que sale el primer ómnibus de la era del triángulo. Está buenísimo. No va a empezar con Superman 51, sino que va a empezar con Superman 49. De esta manera incluye también Crisis of the Crimson Kryptonite, que es donde Clark le pide matrimonio a Lois. Así que tiene mucho sentido que esa historia esté completa porque mucho de lo que tiñe a la era del triángulo justamente es la relación de Clark y de Lois. Dos cosas sobre esto. Ojalá sea el primer libro de varios con un ómnibus volumen 2 de esta era. Llegamos al ómnibus de la muerte de Superman, que no habría que reeditarlo y después podrían hacer uno con lo que sigue después. Pero bueno, todo depende por supuesto de cómo venda este primero. Sí, el problema con todo esto es que nos deja una época huérfana muy grande, que es todo lo que pasa entre lo que está en el ómnibus de Superman in Space y este otro, que es como un libro gordo más en el medio, un ómnibus más. Yo espero que alguien en DC esté pensando en estas cosas también. Son historias muy lindas y de hecho entiendo que hay una cosa de marketing en que este es la era del triángulo, pero medio que no se entiende sin esa parte anterior. De todas maneras, caballo regalado, no le voy a estar mirando los dientes porque me parece que está buenísimo, así que bienvenidísimo este ómnibus. Y bueno, nada, 524 números, serían como 10 ómnibus. No creo que lleguen, creo que las únicas series que DC editó todos los ómnibus que correspondían son los de la Golden Age, de Superman, Batman y Wonder Woman. Empezaron a salir los de la Silver Age, hay que ver, a ver si hacen algo con eso al respecto. Yo le tengo un poquito de fe y ahora vamos a ver, voy a estar hablando de historias de publicación y qué cosas están reeditadas y qué cosas no. Después, Matías, como era, Matías de Cesare, me dice, sé que no te gusta Marvel, pero Tratmur está buenísimo. No es que no me gusta Marvel, Matías. Tengo un montón de libros, justo acá en cámara no salen, pero toda la línea superior de esta biblioteca son libros de Marvel. Me gustan ciertos recovecos del universo Marvel, especialmente lo que tiene que ver con los X-Men y Hulk, cuando lo escribía Peter David, más algunas otras cosas sueltas también. Sí, leo mucho menos Marvel y también acabo de, digo acabo porque es reciente, de tomar una decisión de que me voy a concentrar más que nada en los libros de DC, porque bueno, no puedo comprar todo, no tengo lugar para guardar todo tampoco, así que voy a priorizar eso, voy a estar vendiendo, ya estuve vendiendo algunas cosas de Marvel. Obviamente me quedo con lo de los X-Men, me quedo con lo de Hulk, me quedo con Fantastic Four de Burn, con los Fantastic Four de Kirby, todas esas cosas no se van a ningún lado. Pero algunas cosas de Marvel me voy a estar deshaciendo. Dicho esto, leí muy poquito de Tratmur, tengo ahí un librito, tengo un montón de cosas sin leer, entre ellas alguna cosa de Tratmur que me... que si no me equivoco es el de Silver Surfer, Silver Surfer Black, corréjame si es, que lo tengo ahí en una edición encima hermosa, esa grandota y nunca lo llegué a leer, pero está ahí y te tomo el consejo. Y después, Gloria Contreras, Gloria, gracias porque nos sigue a todas partes, gracias Gloria, dice, alguna reseñita de lo que ha hecho Chip Starsky y Wonder Woman de Ruka de Renacimiento. Nos manda un abrazo a ambos. De Chip Starsky leí tan poquito, pero tan poquito, que realmente no sabría de qué, sobre todo porque ha escrito un montón de Batman y no estoy leyendo nada de Batman actual. Wonder Woman de Ruka de Renacimiento, ¿qué te parece hoy que hable de eso? Bueno, vamos a empezar con Wonder Woman. Vamos a empezar con Wonder Woman, estuve leyendo un montón de Wonder Woman. La estuve leyendo fuera de orden, que normalmente no lo aconsejaría, pero fue un ejercicio súper interesante para ver varias cosas. Primero, cuánto los escritores toman de lo que venía siendo el escritor anterior, sobre todo estos escritores con nombre propio, digamos, que tienen poder como para decir, voy a hacer lo que se me canta. ¿Cuántos tropos de Wonder Woman se repiten? Un montón, pero un montón. Y les digo porque estuve leyendo 10 años o un poquito más de Wonder Woman. Y por otro lado, qué difícil y qué disonante nos resulta cuando alguien quiere salirse de esos tropos y hacer algo distinto. Pero les cuento, les cuento de que no les voy a estar hablando acá porque ya o lo hablé en otro lado o será en el futuro. Está la Wonder Woman de Pérez, de esta les hablé, hay un video sobre Wonder Woman. La releí hace relativamente poco porque cuando salieron los ómnibus. Después de la de Pérez viene la de Messner Loebs. La de Messner Loebs tiene muy mala prensa porque durante su run pasan dos cosas muy polémicas. Uno es Wonder Woman vendiendo cosas en Taco Bell y la otra es todo el arco de Artemis. Me parece que sobre todo la de Artemis no es culpa de Messner Loebs. Es algo que le pidieron que él hiciera. Y aún así está bien. Yo, bien, ya se los dije, yo banco al Flash de Messner Loebs. Yo banco a la Wonder Woman de Messner Loebs. Entiendo que no son populares y entiendo que después de lo de Pérez es medio de una calidad distinta. I respect that. Después sigue la de Byrne. La de Byrne a mucha gente sé que no le gusta. A mí me gusta un montón. Me parece que es una cosa fresca. Me parece que es muy super heroica. Que ahora vamos a estar hablando de cuándo Diana se hace super heroica o no. Y como le dice un amigo del canal, Patricio López Tavares. Dice, Byrne es el gran restaurador y algo de eso hay. Byrne retoma un montón de elementos de la era de oro, de la era de plata, de la era de bronce, de Wonder Woman. Y los trae al título de nuevo. Que son todas las cosas que Pérez había borrado y que Messner Loebs nunca se tomó el trabajo como de retocar, digamos. Después de eso viene, y acá es uno de los grandes runs malditos de Wonder Woman, que es el de Eric Luke. Ustedes ni lo tienen. ¿Saben por qué ni lo tienen? Porque nunca se reeditó. Y miren que Wonder Woman, incluso con las películas, yo ahora les voy a estar mostrando 80 libros. Todo lo de Pérez está reeditado. Todo lo de Messner Loebs está editado. Todo lo de Byrne está editado. Todo lo que viene después de Eric Luke también. Y lo de Eric Luke no está. Eric Luke era un guionista que venía de trabajar en Dark Horse, en un título que se llamaba Ghost. Ghost estaba escrito por él y dibujado por Adam Hughes. Tengo varias cosas de Ghost. No era una gran historieta, pero estaba buena. Como que la protagonista era una protagonista femenina, fuerte, cosas sobrenaturales. Podía ser un buen fit para Wonder Woman. Le ponen a un artista que en ese momento era desconocido, que es Yannick Paquette. Recién Gloria, no, Gloria, o quien nos preguntaba, no, ese nos preguntaba por la Wonder Woman de Graham Morrison, Earth One. Está dibujada por Yannick Paquette. Es decir, Paquette ya 10 años antes ya había dibujado Wonder Woman. Cuando recién empezaba. Es un run súper interesante. Luke trae un par de conceptos nuevos. Yo creo que hay algo de la estética, de eso que no gusta. Como que todo era muy en colores, muy tierra. Yo creo que no hay una gran contribución de Eric Luke a los mitos de Wonder Woman. Igual, es un paperback o dos. Yo creo que estuvo con toda la furia dos años. Y a él lo reemplaza Jiménez. De Jiménez es uno de los primeros ómnibus que me compré, Wonder Woman de Jiménez. Jiménez es un... Vieron que si están escuchando Yannick Crisis, y si no lo tendrán que estar escuchando, estamos hablando mucho como Wilde y Ross son tradicionalistas. Bueno, Jiménez es un tradicionalista, es un tradicionalista línea Pérez, digamos. Siento que no envejeció tan bien esa run. Yo medio que a nivel artístico a Jiménez le solté un poquito la mano. Igual no dibuja todo él, pero escribe todo él. Para el momento en el cual salió, escribía medio anticuado. Es una de esas gente que bla, 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 bla. Se nota, se nota que ama a Claremont y a Levitz, ¿no? Y a todos estos escritores de los 80 que eran muy habladores. Pero queda medio clunky. Y trata de hacer algo que hicieron varios otros escritores que les voy a comentar hoy. Pero no sé si con éxito de rescatar mitos y meter Diana Prince de la serie y Fury y hacer cosas con Donna, que es su personaje favorito. Bueno. El tema es que ese no les voy a comentar hoy. Sí, lo que les quiero comentar hoy es donde empecé con todo esto. Disculpen el ruidito de nylon, pero porque nylon, porque los libros se llenan de tierra. A Jiménez lo sigue Greg Ruka. Yo del run de Ruka en esta época ya no estaba leyendo historietas mes a mes. Es más, les diría que no estaba leyendo historietas. Así que sé de cosas que pasaron acá, porque además un par son de muy alto impacto. Está todo el tema de Diana matándolo a Maxwell Lord. Esto se los conté en el video sobre Maxwell Lord que hicimos cuando salió Wonder Woman en 1984. Está todo el tema de su lucha con Medusa y esto de que se cegó para... Es decir, todas esas cosas. Sabía que pasaban o vi los resultados, las consecuencias de eso. Que yo había un crossover con Flash y está reimpreso en los libros de Flash de Jeff Jones. Así que lo había leído. Tenía más o menos esa idea, pero nunca lo había leído entero todo eso. Esto está editado en tres libritos. Son tres paperbacks. Y me gustó un montón. De repente entendí, es algo que se la tiene en muchísima apreciación. Y después de hecho Ruka vuelve a Wonder Woman. Ahora les voy a contar. Y entiendo por qué lo volvieron a llamar también. Por qué lo volvieron a llamar a él por sobre algún otro creador. Bueno, Ruka es el que... A ver... Ruka toma un montón de Pérez y de Jiménez. Es más, toma una idea de Jiménez que es bastante original. De Jiménez que es la de Diana como embajadora no metafórica. Sino como embajadora, persona que tiene un edificio que es una embajada y personal trabajando para ella. Y que hay una banderita de Temisquira afuera de la embajada. Y que es territorio neutral. Todo eso además, él lo toma ahí. Y lo primero que hace, que está reimpreso acá también. Es una historia que se llama Dejiqueteya. Que en realidad era una graphic novel que salió separada. Que cuenta una historia muy particular de Diana con un personaje nuevo y Batman. Batman, la tapa la deben haber visto. Esa tapa icónica que es la cabeza de Batman siendo pisada por la bota de Diana. Esta tapa de J.G. Jones es icónica, es famosa. De hecho me llama la atención que no la hayan usado de tapa de uno de estos libros. Entiendo que es para evitar la confusión. Porque si se quieren copiar el librito de Dejiqueteya solo, lo pueden tener. Y después retoma todo eso. Y a su vez... Esta es una de las cosas que se repiten. A ver, el tema de los dioses en Wonder Woman está de siempre. Está desde la era de oro. A veces se usaron mejor, otras peor. Esta confusión entre nombres de dioses griegos y dioses romanos. Cuando Pérez se hace cargo, medio como que ordenan a los dioses. Y queda como una versión canónica del Olimpo y bla bla bla. Después los dioses aparecen, desaparecen, los reviven, los matan. Diana es ascendida a nivel de diosa. Después la vuelven a traer para abajo, qué sé yo. Jiménez da una vuelta de tuerca sobre eso. Y es Ruka, de una manera muy inteligente. Sin decir, esta es una nueva versión de los dioses. Nos trae una nueva versión de los dioses. Que son como una versión cool de los dioses. Es una actualización. Ok, ¿cómo serían estas representaciones? Estos avatares de distintas cosas de este panteón. Pero para el año 2000. Entonces, ¿cómo es un seductor? ¿Cómo es un dios de la guerra? ¿Cómo es la persona que se encarga de la casa? ¿Cómo es la hogareña? Y entonces hace unos dioses distintos que están con una rosca política total y Diana queda como un peón en toda esa rosca. Y a su vez, bueno, se suman un montón de otras cosas. Como les decía, un poco paralelo a esto pasa todo el tema de Medusa. Está muy bien utilizado. Es decir, Ruka tiene un toque... Ruka es más conocido por hacer policiales modernos que otra cosa. Y entonces hay algo de ese tono muy bajado a la tierra pero cuando está hablando de los dioses. Y piénsenlo como... Vieron en la mafia que están los capos, capos y después la gente que hace el trabajo sucio que tiene como distintos niveles también. Bueno, y pensar eso un poco. Bueno, ¿cuál es el estatus de los dioses? ¿Cuál es el de Diana? ¿Cuáles son los personajes secundarios? ¿Quién se enfrenta con quién? Nada, me gustó un montón. Me parece que está muy, muy bien toda la historia. Creo que... No termina porque él quiere que termine. De hecho, después él vuelve... Está incluido acá unos crossovers que escribió él para Black Knight. Después me parece una porquería. Es decir, entiendo que como esto es una de estas colecciones que tiene el nombre del autor de la misma manera que está de Jequitea al principio, después le agregaron estos crossovers. Es una historia que no está a la altura realmente de lo que tenía que estar. Pero bueno, nada. Súper interesante. Antes de eso, leí el Wonder Woman de Gale. Voy a decir algo poco popular. Claro, no me gusta mucho el Wonder Woman de Gale. A ver, está bien... ¿Tanto que echaste las bolas por conseguir ese libro? Sí. ¡Años, eh! ¿Cuántos llamamos que sos? ¿Ocho? Bueno, de los ocho, siete, te sigo escuchando que quedas trino de ese libro. A ver, la quiero un montón a Gale. Hay grandes ideas. Presenta algo nuevo en los mitos, pero que está enganchado con lo mismo, con los temas de Isla Paraíso y los dioses y qué sé yo. Hay algo en la Diana que... A ver, Gale siempre dice Diana tiene que tener sentido del humor. Es cierto. Vieron que yo les busco el sentido del humor a autores que normalmente no se los conoce por eso. ¿No? A Moore, a Miller, a Morrison. Gale le pone un poco en el sentido del humor, pero no es eso. Hay algo de tono que no me termina de cerrar. Sí lo que tiene este ranking, no tiene esto y me había olvidado decirlo, porque si no parece que estoy hablando nada más que de guionistas. Ruca tiene una mala suerte con los dibujantes, pero una mala suerte... Primero que no le ponen dibujantes buenos. ¿No? Es un problema muy de la época, de nuevo, principio de los 2000, pero además se los cambian todo el tiempo. A veces dentro del mismo arco narrativo y me cuesta un montón. Es decir, cuando de repente hay algo que está bien, es tipo, ay, qué refrescante. Por ejemplo, esto acá, ya les digo. ¿Quién era el dibujante? Acá, discúlpenme, ¿no? Porque justo abrí el libro y me encontré con una parte que está bien dibujada. Es Drew Johnson. Drew Johnson es muy desparejo, depende de quién lo esté entintando. Acá es Ray Snyder. Y me gusta, me gusta la diana que hace, me parece dinámica. Después igual voy a hacer un poquitito, vamos a hacer un viewroll para que lo puedan ver un poquito más. Pero cambian los dibujantes todo el tiempo, los dibujantes que le ponen no son buenos. Bueno, a Gale sí le ponen dibujantes buenos. Está Bernard Chang, está Aaron Lopresti. Se nota igual también cuando hay cambios de uno a otro. Hace que sea un poco más consistente lo que está haciendo. Nada, igual de ninguna manera les puedo decir que sean malos cómics. Simplemente que yo esperaba que me gustaran más. Téngan en cuenta que Gale está trabajando con... A ver, la serie de Ruka se corta porque Infinite Crisis, después viene 52, después empieza un año después, y un año después empieza Alan Heimberg. Alan Heimberg instala una serie de cosas. Vuelve la personalidad de Diana Prince, aparece Némesis como personaje secundario y potencial interés amoroso de Diana, qué sé yo. Heimberg es un rock and roll, es alguien que, de nuevo, gente que viene de otro palo, él viene de la televisión, no le dedica tiempo a los cómics, se va. Jody Picoult escribe un arco. Sí, también, de nuevo, gente que no viene de los cómics y que no dura. Y después viene Gale. Y Gale sí, bueno, entonces Gale escribe esto de Diana. Es decir, los otros dos escribieron cinco números, cada uno en la misma continuidad. Cosas que me gustan acá, me gusta cómo la escribe a Eta, me parece que está bueno. Me parece que le da una vuelta de tuerca al tema de que Némesis no sabe que Diana Prince y Wonder Woman son la misma persona, hasta que en un momento es tipo, te crees que soy un pelotudo, que está bien manejado. Nada, me siento mal diciendo, me hubiese gustado que me gustara más. Y una cosa importante también de Ruka que quiero traer, vieron que, por sentido común, Wonder Woman se considera que es un personaje como mínimo bisexual. Probablemente sea Pan, tiene que ver con esta cosa también griega de Poliana, que es el amor a todos. Pero es en teoría, es bueno, viene de una isla de Amazonas, en Temisquira se muestran parejas de mujeres demostrando ese afecto, pero Diana queda siempre, bueno, Ruka es explícito. Ruka le pone un romance con una mujer, un romance en el pasado, tiene consecuencias a largo plazo, hay sacrificios, es decir, lo mismo que se haría con un romance con Steve Trevor o en el de Gale con Tom Tresor, con Némesis, se lo hace con un personaje femenino, el personaje femenino sigue hasta hoy, de hecho ahora es la pareja de la nueva reina de las Amazonas, que es este Nubia, el personaje de Io, nada, me gusta que Ruka sea explícito, me gusta que, y no porque titilante, sino porque saca de lo tácito algo que estaba ahí, entonces cuando ahora vean una ilustración de Luciano Vecchio con todos los personajes queer del universo DC y la vean a Diana, Diana en la página se ha demostrado que es así, les digo en la página porque hoy salió Jude Winnick a decir Red Hood, que es Jason Todd, es bisexual, bueno Jude, en tu canon mental es bisexual, pero nunca le conocimos más que parejas mujeres y él nunca dijo soy bisexual, ¿no? Bueno, acá Diana deja de ser teóricamente bisexual y es una cosa que me gusta, me parece que está buena, bueno, Gale, a Gale, de nuevo, yo estoy tratando de decírselos en orden cronológico, yo no los leí cronológicamente, lo que hace mucho más interesante, Gale vuelve a traer el tema de los dioses distinto de como lo hizo Ruka y después viene uno de los runs más polémicos porque Gale se va y viene Straczynski, a ver chicos, Straczynski tiene cartel propio, yo lo entiendo, es un big deal que venga Straczynski y escriba como lo hizo él en ese momento a Superman y a la Mujer Maravilla, de nuevo, como tiene poder es tipo, bueno, hace lo que quieras y el hace lo que quieras de él fue esta famosa imagen dibujada por Jim Lee que es como un pre New 52 porque Jan lo está viendo y es esta Diana con este uniforme, no es los New 52, es de hecho lo último que pasa con Wonder Woman antes de los New 52. Agarro estos libros con la peor de las ondas, pero con la peor, la peor de las ondas, sobre todo además porque leí el nombre de Phil Hester y resulta que Phil Hester escribe algunos de estos números pero no los dibuja, me gusta mucho cómo dibuja Phil Hester. nada, en general los artistas que le pusieron mucho no me convencen y la historia es una Diana amnésica con un grupo de Amazonas pero viviendo en Nueva York que se olvidó de algo y que aparentemente toda la continuidad que conocemos del personaje no existe más. Bueno, hay un porqué, digamos, no es tan desconectado como los materiales publicitarios nos podrían haber dicho. Nada, me parece de una mediocridad absoluta, me parece que en la intención de hacer algo nuevo no hace nada especialmente nuevo pero medio que se cagan todo lo que hicieron los anteriores aunque al final dice bueno, pero no, no me cagué del todo que yo igual después vienen los New 52 y les decían y con el codo borraron todo. Después está el tema de las tapas, va a ser alguna de las tapas más feas que he visto, entiendo, eran pintadas y esto si están escuchando ya en la crisis vieron todo este tema esta carga adicional que se le pone al arte pintado como que es superior a nada, me parecen unas tapas horribles, me parecen dibujos feos, me parece, a ver, estaba preparado para odiarlo y ahora simplemente les puedo decir meh, qué sé yo, no sé, la Wonder Woman de Strasen King. No leí el Superman de Strasen King, no sé si lo debería leer. Loño Fistito. La Wonder Woman de Azarelo y Chan. Acá Jan hizo porque primero, en esta casa no lo queremos Azarelo, no lo queremos ninguno de los dos, les digo por qué Jan tampoco lo quiere, porque él escribió, recuerden, la adaptación animada de Killing Shock, que es una de las peores cosas asociadas a cómics que se ha hecho nunca jamás en la historia de todos los medios. Punto. Punto. Facts. Dicho esto, yo he leído un montón de otras cosas de Azarelo que me gustan un montón. Azarelo y Ruka, por supuesto, eran en parte responsables de Gotham Central, de esta serie de Batman, que es una de las cosas que más me gustan de Batman de los últimos 40 años, qué sé yo. Y tiene un par de cosas muy polémicas. Una es que es New 52, que New 52 es polémico por diseño, pero también estaba todo este tema de plantear paternidad de Diana, saliéndose del canon de que Diana es creada en el ámbito de las Amazonas sin intervención ni masculina y divina solamente para animarla, pero no relaciones sexuales con su madre. Y el tema de los hijos varones de las Amazonas y qué es lo que pasa con eso. En el momento las cosas generaron mucho rechazo, me generaron mucho rechazo. Yo nunca leí el arco completo. Ruka estuvo tres años completos, son 36 números. Yo debo haber leído los primeros ocho originalmente y ahora me senté y leí todo junto. Primero, todo lo que está dibujado por Cliff Chang es de una belleza y una originalidad absoluta. El problema es que Cliff Chang no dibuja todo este libro y en general lo que trataron de poner son Cliff Chang Light a que dibujen cuando él no estaba. Se nota un montón. Es tipo, cada vez que se va es tipo qué bola Cliff Chang. Y después está el guión de Azarelo. A ver, ¿es una gran historia de la Mujer Maravilla? Probablemente no. Un día charlando de esto con Luciano Vecchio que es un gran fan de la Mujer Maravilla me dijo algo interesante. Me dijo, es como un gran Elseworld y es cierto. Lo que pasa es que no es un Elseworld, es una historia en el título principal de la Mujer Maravilla que duró tres años. Y que es una vuelta a cero por New 52. Exactamente. Y donde además este mismo personaje aparecía en otras revistas. De todas maneras, habiendo leído el primer ómnibus de Justice League de New 52, la Diana que aparece en Justice League y esta Diana no tiene nada que ver. Es decir, el punto hasta el cual Azarelo hace la 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 es muy llamativo porque no hay intervención del resto del universo ese. No la hay. No la hay. Eso es poder. Eso es poder. hacer tres años de un título principal del universo ese y no tener crossover con nada. Poder. ¿No? A ver, ¿es medio un Elseworld? Sí. Y además, no es que es... Vieron que yo les digo, bueno, Ruka, Gale, incluso Straczynski, ¿no? Straczynski fue un año lo que duró lo que hizo. y durante ese año cuentan varias cosas. Straczynski por ahí cuenta más una sola larga con separada en capítulos pero Gale y el Ruka cuentan un montón de historias. No es que hacen un arco largo. Esta historia es una sola historia. Es una sola historia con un comienzo, un desarrollo y un final. Bastante categóricos los tres. Y a ver, a mí me encanta, vean que yo les digo, a mí me encantan las historias largas. Y entiendo que, por ejemplo, en el manga es muy común que una historia así dure años y años. Pero en el cómic de superhéroes no estamos acostumbrados a una historia sola tan larga. Y Ruka lo hace, de nuevo, poder. Y me parece súper interesante, me parece un montón que haya sido en la revista regular de la Mujer Maravilla y contando esta historia que, como les decía, si la leemos como un Elseworld está todo bien. Si es la Wonder Woman canónica es problemática, pero a más no poder, ¿no? Es una Wonder Woman además, bueno, los dioses, otra versión nueva de los dioses, son una versión nueva de los dioses cancheros, pero no cancheros como los de Ruka. Me gustan igual. Me parece que es, me quedo con esto más que con Zeus con la barba con tirabuzones, ¿no? Me parece que es fresco, me parece que es original. Por supuesto, Azarell y Ruka, ya que son amigos, podrían haber charlado y usar el material del otro. Bueno, no, es otra versión de los dioses nuevas con la relación de Diana con nefastos que es muy importante. De repente es Diana con espada, es Diana con armas de fuego, ¿no? Hay un par de cosas originales, ¿no? Que de nuevo, si son una realidad alternativa, ella de repente hace como un coso así y le salen las armas de acá de abajo de los brazaletes. A ver, es como cool, pero no es la mujer maravilla. ¿No? Igual, tiene que ver, y esto no lo voy a desarrollar tanto acá, si no, escuchen el episodio 4 de Yende de Crisis sobre Kingdom Come. Tiene que ver con esta caracterización que se hace canónica de Diana post Kingdom Come, de Diana como guerrera, es decir, no como aguerrida, sino como guerrera, como un poco violenta, como la tipa que no tiene ningún priorito en matar, ¿no? De hecho, bueno, Ruka la hace matar a Maxwell Lord, eso trae consecuencias, pero, si eso agrega el personaje o le quita el personaje, bueno, es un debate mayor, es un debate que me gustaría tener con otra gente, de nuevo, Luciano Vecchio por ahí es un buen interlocutor para esto, por ahí podemos armar un podcast o un video con él para charlarlo, Patricio López Továrez es otro interlocutor que sería interesante, ¿no? Gente que conoce la historia del personaje, pero bueno, esta Diana es hiperviolenta, pero bueno, también tiene que ver con cómo eran los New 52, ¿no? Bueno, el tema es que este experimento duró tres años, el primer impulso New 52 duró tres años y después viene la época que se llama de Renacimiento, el Reverb, ¿y qué hacen en el Reverb? Lo llaman a Ruka otra vez, lo llaman a Ruka otra vez y le dicen, bueno, nada, volvé a contar esto, tengan en cuenta que esto es justo para la época que sale la primera película de La Mujer Maravilla, entonces, entre otras cosas, le ponen el trajecito de la película, ¿no? Y Ruka acá, este dibujo de Nicolás me parece hermoso, hay una idea que tuvo DC en esta época, la época de River y un poquito antes de New 52 que a mí me parece que fue lo que terminó de matar a DC y en parte a los cómics de superhéroes. DC hizo que varias de sus revistas principales, las revistas de Superman, de Batman, de La Mujer Maravilla, de Flash, creo que Justice League y algunas otras más, se publicaran quincenales en lugar de mensuales. No dos revistas con dos equipos creativos distintos, no la era de los triángulos, Superman la escribía y dibujaba Juergens, Adventure la escribía Jerry Orway y después la dibujaba Tom Groometty, qué sé yo. No, el mismo equipo creativo a sacar dos revistas por mes durante N tiempo. No hay equipo creativo que dure, no hay manera, para empezar ningún dibujante hoy en día puede dibujar dos issues completos a su mejor calidad en un mes, no. Pero además los guionistas tampoco, porque por ahí el guionista tenía ideas para un año de revista y se las gastan seis meses. Pensé que es un desastre, es algo que duró varios años, entiendo que lo que querían hacer era sacar mucho producto para después sacar muchos libritos e inundar y en esa inundación igualar o superar a Marvel que siempre produjo mucho más que DC pero porque tiene muchos más títulos Marvel, no porque los sacaba más seguidos en el mes. nada, a mí me parece que es una pésima idea en general creo que mató un montón de cosas de hecho en algunas revistas que sigo de River como las de Superman por ejemplo significó que los equipos creativos duraban muy poco porque es tipo no puedo no puedo bueno Ruka tuvo una idea Ruka lo que hizo fue contar todo el tiempo dos historias una historia que transcurría en el presente y una historia que transcurría en el pasado entonces una un día de o yo hoy tenía la revista del presente y en 15 días me compraba una que me contaba una historia del pasado 15 días después volvía la historia del presente después la historia del pasado que al principio parecen todas desconectadas y de hecho estos libritos recopilan las historias por historia no por numeración entonces uno tiene todos los números pares y uno todos los impares así me recopilan todas juntas la historia del presente la historia del pasado la historia del presente la historia del pasado además las historias de de entrada las historias del presente están dibujadas por Leanne Sharp y las historias del pasado por Nicola Scott y después hay otros artistas el estilo de Sharp y el de Scott son muy diferentes y también están mostrando a dos tiempos de la vida de Diana muy distintos porque el primero es Diana Inocente y todo lo demás y la otra mucho más cínica de hecho el primer libro se llama Las mentiras y después el libro que sigue se llama Año 1 y el otro que sigue se llama La verdad porque es la mentira del pasado la del presente bueno entiendo que hay gente que le gusta mucho el primer run de Ruka y este no les gusta a mi me parece re interesante lo que hizo a ver lo mandaron a hacer la Gran Burn lo mandaron a restaurar y de alguna manera meter en continuidad a la historia anterior que recuerden que es prácticamente un Elseworld entonces lo que meten es como que la estaban engañando que cuando ella creía que iba a Isla Paraíso en realidad no estaba yendo y bla 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 y además y esto uno se da cuenta cuando lee los cuatro tomitos la historia del pasado toda tiene enganche con la historia del presente lo que pasa es que como yo no las leí una y una cada semana sino que las leí por arco completo uno se da cuenta recién cuando los termina me parece muy inteligente es un ejercicio de escritura súper interesante por supuesto la principal villana en todo esto aparte de Chita porque después esto lo toman para la película también es Verónica Kale Verónica Kale es un invento de Ruka de hecho es del primer run de Ruka y no se los mencioné Kale es como la Lex Luthor de Diana está muy bien utilizada muy bien utilizada me parece que es es bastante un personaje que mezcla esta cosa de ser maquiavélica y tener motivaciones que en segundo la versión no son más valiosas que otra la que escribe acá me parece que la motivación está muy bien con esta cosa que nos gusta al trolo fan de la soap opera de los 80 y esta cosa Alexis Colby Amanda Woodward la villana que es medio shady y que está impecablemente vestida y medio como sobresexuada nada me parece interesante este rank entiendo que haya gente que no le guste yo creo que a Ruka le dio en un brief muy específico de que tenía que hacer para restaurar a una Wonder Woman utilizable y lo hizo y lo hizo bien bueno nada el tema es a ver si puedo levantar esto porque es pesadísimo el tema es que leí leí esto de Wonder Woman en los últimos dos meses pónganle me aburre un toque cuando repiten tanto lo de los dioses me aburre un toque que siempre caigan en los mismos bits de usar a Circe y como la usan y que se yo me parece igual que cuando quisieron hacer algo totalmente distinto que es la de Azarello y Chiang nos resulta muy disonante y la de Straczynski también entonces me están diciendo son medio gata flora si los fans de la historieta somos medio gata flora y creo que ahí es donde está el desafío dicho esto con Superman me pasó un montón de veces esto de la reiteración de la misma historia y no lo vivo de la misma manera me parece que con Diana hacen cambios un poco más salvajes pero pero bueno nada esto no sigo amando el personaje ninguna de estas cosas la detesté algunas me gustaría que me gusten más otras entiendo por qué no gustan no le voy a defender Straczynski a nadie y en super entiendo los problemas con la de Azarello yo también los tenía leyendo todo junto es bueno hay algo admirable en lo que hizo el tipo y me parece que está bien y vale la pena como tomarlo pero bueno voy a tomar un vasito de agua y vamos a contestar algunas preguntas porque yo le dije no voy a hablar tanto y ya estoy hace como una hora ¿no? Yipi K.A. me dice opinión de Justice de Alec Ross no sé si estás escuchando Jan Lee Crisis hay algo de este conservadurismo de Ross que a mí no me termina de cerrar dicho esto está bien Justice es también un Elseworld ¿no? es un Elseworld una historia de la Bronze Age no me disgusta pero tengo el libro por ahí no tengo ninguna intención de releerlo ¿no? de la misma manera que me puse a releer cosas de Wonder Woman no sé si releería Justice Bruno Ibaldi hola Bruno ¿cómo estás? me pide me dice dos opiniones una sobre el alabado run de Morrison en Animal Man y de Firestorm de Ostrander me gusta porque el alabado me lo puso entre comillas creo que a él no le gusta demasiado a mí me gusta un montón Bruno el Animal Man de Morrison y lo leí como tres veces en tres momentos muy distintos lo leí cuando fue saliendo que me gustó un montón y tuve la oportunidad de sorprenderme después lo leí en algún momento de los 90 donde estaba re peleado con Morrison y esa cosa de tan cool y tan drogado y me siguió gustando y ahora que me reconcilié con Morrison lo volví a leer y me parece que es bárbaro sobre todo para lo fresquito que estaba Morrison ¿no? es decir no era un escritor tan maduro y sin embargo hace esta historia que inicialmente no tendría que funcionar porque era una miniserie que la fue estirando después él está contando un gran arco de 25 números ¿no? lo que acabo de decir de la Wonder Woman de Chiang y sin embargo funciona así que me gusta un montón el Firestorm de Ostrander sabés que nunca lo leí ni entero ni en secuencia y todo lo que leí me encantó me encantaría que salga un libro de eso ¿no? no de lo anterior de Firestorm que salga de Firestorm de Ostrander que encima no es tanto tiempo creo que con un paperback gordito lo harían pero bueno DC que se yo este año la verdad no podemos quejarnos de DC estar reeditando las cosas más que jamás nos creímos que fueran a reeditar así que por ahí es eso creo que el tema es que Ostrander no es un tipo que venda tanto porque fíjate que no hay libro ni de Marsha Manhunter de Ostrander ni de el Spectre de Ostrander ni de el Firestorm de Ostrander está el de Suicide Squad nada más y porque hay una película de Suicide Squad pero nada me gustaría leerlo un poco mejor después tenemos una pregunta tenemos preguntas de dos desconocidos Patricio Oliver y Jules Femimutancia Pato dice sin contar la de Bendis Bottom 3 de Arcos de la Legión sosturra Bottom 3 a ver voy a voy a ser bueno y considerar la Legión moderna es decir la Legión Bronze Age es decir de Levitz en adelante porque para atrás hay un montón de Arcos Dudosos cualquier cosa con Tyrog ponele o el primer la diferencia entre la ambición de la Earth War y la realización de la Earth War Bottom 3 Arcos de la Legión bueno está ese arco de Omen y The Prophet que es lo último de la serie de Legión antes de que pase el formato de Baxter es justo cuando Giffen empieza a dibujar como Muñoz y el problema no es el dibujo nada más es Giffen y Levitz queriendo hacer algo experimental y místico con la Legión no funciona no funciona y miren que los quiero los dos un montón está sangucheado entre grandísimos momentos de la Legión además eso vení leyendo algo que tiene una calidad y una consistencia y de repente contás con esto y dices ¿para dónde va? y después la serie recomienza y está buenísimo otra vez pero esos no son tantos números me parece que es flojísimo el Randel Levitz que mirá que me encanta tiene un montón de agujeros negros no sé si alguno es un narco en particular que pueda mencionar pero toda esa época llegando al 50 cuando la Legión se empieza a desmembrar porque todos son muy adultos y se quieren ir por otro lado en algunas historias funciona y en otras no después en Five Years Later el arco de la guerra alrededor del 15 que está escrito por los Biermans y dibujado por Brandon Peterson me parece deplorable y en esa misma serie hacia el final lo que hace Tom Macro pobrecito Tom Macro lo dejaron solo y sin apoyo editorial pero rompe la Legión y justifica que venga la Legión Archie yo creo que ahí ya te dije tres en la Legión Archie hay mucho flojo también más que nada porque todo el tiempo está como cuando hace cosas nuevas no pero cuando te trata de recontar algo de la continuidad anterior me parece que siempre me faltan como cinco para el peso entiendo lo difícil que era satisfacer al fan viejo y a su vez hacer algo lo suficientemente nuevo para un público más juvenil igual los tres que te di son de la continuidad principal incluyendo Five Years Later y me parece que ahí lo está cubriendo Jules dice si leí Female Furies y mi opinión se refiere a la miniserie de la Female Furies que salió casi inmediatamente después de el Mr. Medical de Tom King no la leí Jules así que no tengo opinión todas las reseñas que leí es que es espantoso es decir que toma un concepto que nunca se desarrolló demasiado porque me va hablando de Ostrander creo que Ostrander hizo más por la Female Furies que no son barda que ningún otro creador incluyendo a Kirby con esta cosa adulta que tenía King y que salió mal no lo leí no lo leí sé que a vos mucho no te gustó tampoco pero por ahí en algún momento tendría que darle una oportunidad hablando de Tom King me faltaban pocas cosas de King y conseguí que está difícil de conseguir de Sheriff of Babylon Sheriff of Babylon es en realidad la serie que lo instala a King como un tipo viable es justo antes de Mr. Miracle con el mismo dibujante con Mitch Gerards y es una de las últimas cosas que salen por vértigo antes de que cerraran vértigo y es de todas las cosas de King y se los conté en el video pasado esta cosa de King era agente de la CIA y por lo tanto está cancelado en ningún lado se nota tanto como esto que es una historia que transcurre en Bagdad territorio ocupado por los Estados Unidos durante el año 2004 pos guerra del Golfo es decir es polémico todo y King en la introducción lo que dice es para alejarme un poco del trauma decidí que la historia que quería contar era un policial entonces esto no es un policial una mierda es una historieta de espionaje y de guerra es decir King era un agente de la CIA en el medio de una guerra espionaje y guerra está contando eso es interesante es muy cruda juega un poco con estos tropos de la guerra fría de las cosas de espionaje donde todo el mundo está traicionando a todo el mundo que lo hace interesante porque no hay buenos buenos norteamericanos malos malos todos los demás sino que es mucho más complejo y mucho más denso el personaje focal es una mujer haciéndose cargo de cómo es una mujer que nació en Irak después fue criada en los Estados Unidos y ahora es una jugadora con poder de vuelta en Irak es interesante las libertades que ella tenía en un lugar o en otro y cómo juega con esas cosas hay un héroe All American que podríamos leerlo como que es King mismo siendo muy generoso con sí mismo ponele me parece que es una historia compleja e interesante no es es el género que más me gusta alguien en uno de los blurts que hay por ahí lo compara con ay cómo se llamaba la serie la de Claire Danes con Homeland tiene mucho de Homeland tiene mucho de Homeland Homeland en un momento me cansó la primera temporada me encantó y después me dio como que se me pinchó es súper interesante el arte de Mitch Gerrard chicos yo no no tengo palabras de hecho miren se critica mucho y criticamos un montón con los amigos artistas estos artistas que hacen todo muy basado en la referencia en foto al punto de que a veces se están calcando ¿no? Gerrard tiene ese estilo fotorrealista pero miren saben a quién me hace acordar a Altuna por ejemplo tiene esa cosa de dibujante argentino clásico que sabe anatomía que sabe hacer caras que juega con el claroscuro tiene una línea perfecta el color es increíble lo hizo el mismo está lápiz tinta y color hecho por el mismo parece increíble es decir me parece que levanta una historieta esta misma historieta mismo guión dibujado por otro tipo por ahí me gustaría menos me parece tan exquisito lo que hace acá les diría que me gusta más que el de Mr. Miracle Mr. Miracle es más experimental la serie lo pide narrativamente es más experimental Mr. Miracle esta es una historia mucho más lineal nada me parece espectacular vale la pena leerlo vale la pena leerlo de nuevo en el en el scorecard de King la verdad es mucho más lo que me gusta que los Heroes in Crisis que no me gustan para nada así que bueno eso sigamos con algunas preguntas Ricky Larréa me pregunta si leí el X-Men de Hickman y la opinión te cuento Ricky me ha leí las primeras dos miniseries Powers of X y House of X me encantaron pero me encantaron me gustaron un montón y leí un poquitito de la serie regular tengo un montón para leer tengo el Omnibus tengo X of Swords tengo Inferno tengo la Hellfire Gala tengo un par de cosas de Excalibur porque está Betsy que es un personaje que me encanta un montón sin tocar de hecho era medio como un ejercicio que tenía en mente pero ahora se me vino otro ejercicio en mente igual ustedes me dicen ahora en los comentarios pero lo que llegué a leer me encantó y entiendo que él se va antes de lo que correspondería así que su historia no termina Ale Segovia dice que le encantaría que haga uno de mis sesudos análisis sobre Planetary a mí me re gustaría también te cuento Ale hacer un sesudo análisis requeriría releer Planetary tengo una lista de lectura larguísima me encanta lo haría y Angley yo Planetary también fue su primera lectura de cómics de hecho no lo descarto no lo esperes pronto digamos Maximiliano TM dice algo actual para recomendar sabes que estoy leyendo muy poco actual así que se me haría muy difícil de hecho desde sé que estoy leyendo actual bueno Nightwing que se los digo siempre y estoy leyendo poco World's Finest y me gusta un montón pero pero la verdad que estoy leyendo más para atrás que actual así que ahí Maximiliano por ahí te lo debo ¿no es la gráfica esta de Wonder Woman en Dead Earth? claro pero ya no es actual Wonder Woman ahora les voy ahora igual viene un comentario de algo que es nuevo y que va Matías D.C. dice si hago un video full de Sandman yo creo que no Matías a ver uno por lo mismo que con Planetary requeriría una relectura y no sé si tengo ganas de hacer una relectura de Sandman y hacer un análisis si por ahí algún pedazo sobre todo porque se viene la temporada 2 de la serie por ahí hago alguna lectura alguna cosa como enganche no una engaña pichanga como la última vez que hice un video sobre la música de Sandman y la gente se enojó incluyendo al editor pero bueno después el amigo del bodegón comiquero gracias que siempre nos comenta y nos repostea todo lo que ponemos dice cuando un vivo de cómics te voy a ser sincero lo más parecido a un vivo de cómics que va a haber es esto que es un lugar donde yo recopilo preguntas y se las pongo después hacer un vivo tiene una serie de complejidades que no sé si tengo ganas de hacer en este momento igual vamos a hacer el vivo de fin de año que hacemos todos los años pero no es específico de cómics es más juntarnos y charlar todos igual el aniversario ahora en invierno también no hay otro ¿eh? en invierno hacemos el aniversario también por eso por eso el de mitad de año es el de fin de año no de mitad y de fin son dos rebobinen van a ver que dicen ¿qué dijo? igual vamos a hacer el vivo de fin de año que hacemos todos los años pero no es específico de cómics es más juntarnos y charlar este año cumplimos cuatro años del canal cuatro años es un montón bueno tengo dos preguntas de dos amigos que el formato tras la cámara la fea lo acaba de atacar el editor bueno hay dos amigos del canal que nada por el sistema de preguntas no se leyeron la pregunta el uno al otro pero que me preguntan cosas parecidas y que es una pregunta medio difícil porque Manu Loza me dice ¿dónde puedo encontrar el espíritu de la Golden Age hoy? qué difícil Manu ¿eh? seguro que no lo vas a encontrar ni en Marvel ni en DC yo creo que tiene que ser en alguna historieta independiente en alguna cosa hecha por fuera y tratando de que no sea simplemente homenaje a la Golden Age también ¿no? porque ¿qué es el espíritu de la Golden Age? mira justo hoy lo estaba escuchando a Patricio López Tovares hablando del Batman de la Golden Age que era hiper violento el Superman de la Golden Age también ¿no? tenemos esta idea de los valores de la Golden Age y la verdad que eran violentos misógenos racistas no sé si creemos eso ahora estamos hablando del ideal heroico de la Golden Age que está asociado a la guerra y por ahí habría que buscarlo en algún lado la verdad me dejaste medio helado porque porque no sabría qué decirte y vuelvo a esto me parece que tendríamos que definir nuestros términos de cuál es el espíritu de la Golden Age porque me parece que tenemos una visión idealizada tenemos una visión boomer de esto de todo tiempo pasado fue mejor en todo caso por ahí tenemos que pensar en el espíritu de la Silver Age o de la Bronze Age pero no sé si de la Golden a todo esto nuestro amigo Pablo Ilustrado Pablo que es parte del equipo de Mandioca que hace estas cosas divinas que tenemos acá Pablo me dice si soy de leer cosas de la Golden Age hoy y la verdad no Pablo me cuesta un montón me cuesta un montón los guiones me cuesta un montón el arte de lo único que leí mucha Golden Age es de Wonder Woman que es un montón también pero hay una cosa de trabajo de investigación ¿no? en leer Wonder Woman de la Golden Age que me parece que es interesante para ver bueno qué tan retorcido era Marston qué tanto podía pasar por que los sensores no se dieron cuenta ¿no? es eso por otro lado está todo dibujado por H.G. Peter que nada lo quiero un montón al viejo pero la verdad que no me gusta el arte para nada me costaba un montón entonces de nuevo esto y mirá que probé con distintas cosas probé bueno con Superman y con Batman mujer maravilla que leí bastante probé leer las las historias de la Justice Society y me cuesta entiendo de repente hay artistas que me gustan más son nuestras raíces seguro pero más que como trabajo no es algo que le diría por placer es algo que leo por trabajo de investigación no me pasa así con la Silver Age puedo leerlo puedo decir esto es una pelotudez pero lo leo igual y el arte me conecta de otra manera y me gusta un montón más Pablo me dejó dos preguntas más me pregunta si el Batman de Michael W. Barr y Alan Davis está hiper subvalorado no sé si está subvalorado a ver me parece que Mike W. Barr envejeció muy mal envejeció muy mal no hay más que leer bueno leer lo que dicen Outsiders leer sus novelas gráficas de Batman no envejeció no envejeció bien y entonces eso hace que sea más difícil Alan Davis ya dibujaba como los dioses en el momento de hecho es muy poquito antes de que dibujara Excalibur venía a dibujar Capitán Britain es Alan Davis que es hermoso en realidad lo que tiene muy mala prensa es año 2 en general pero pero está un poquito subvalorado sí pero si lo vas a releer tampoco seamos tan generosos valorándolo y después dice el run de la liga que más te gusta y a ver esto es medio tramposo porque bueno sí está la JLI que muchos consideran que no es la liga que me gusta pero no tampoco me gusta todo me gusta sobre todo la época de Maguire algo de la época de Hughes me gusta bastante la época de Sears digo los dibujantes porque son siempre Giffen y de Matthijs de versiones más actuales me gusta la intención que había después de One Year Later justo después de que lo hablamos de Wonder Woman la liga esa que primero la hace Meltzer y después este ay como se llama este el muchacho este que se murió bueno ya acordar porque me gusta que es como un homenaje a la Bronze Age pero con un tono más actual dura poco y es medio un lío pero me parece que la intención era buena y sabes que es lo que te voy a decir que me gusta un montón y entiendo que a mucha gente le va a costar muchísimo me gusta mucho la Bronze Age después después que se va Daniel Neal que lo escriben es un poco Englehart un poco Mike Fredich antes de que la agarre Conway dibujaba por Dick Dilling Dick Dilling chicos para mí Dick Dilling de chico era era lo más era lo que para ustedes es un pere es una cosa así no era Dick Dilling para mí era la modernidad no yo tenía acceso a las revistas de los 60 que conseguían los canjes que estaban dibujados por Mike Sekoski que es un dolor de huevos y de repente agarraba uno de los 70 de Dilling y Dilling era moderno era brilloso tenía superficie y son los años donde se suman Elongated Man Red Tornado Satana el arco de Satana me encanta Hawk Gooman me parece que la liga se diversifica nada es una época que me encanta la releí entiendo las super fallas de guion que tenía pero también hay un intento de con Tornado con Canario y Green Arrow de hacer algunas cosas con bueno con Ralph también de contar como historias dentro de la serie que tuviesen peso que por supuesto no lo podían hacer ni con Superman ni Batman en La Mujer Maravilla es una época que me gusta un montón después sí está la JLA de Morrison y qué sé yo pero que merecen como cosas aparte así en el corazoncito son esas tres que te acabo de decir hablábamos de cosas más actuales estuve leyendo Aquaman Andrómeda tengo unas notitas hechas sobre esto esperen que me las voy a buscar les cuento qué me pasó con esto resulta que esto está escrito por Ram B que es uno de estos escritores que laburan un montón y que están medio de moda y dibujada por Christian Ward y Christian Ward vi unos sketches justo está haciendo una cosa de Batman ahora así que la estaban promocionando mucho y me enteré que justo antes había hecho esta miniserie que después se publicó en este librito que es del formato de este graphic novel y la verdad que me intrigaba un montón el arte así que fui me la compré y tengo sensaciones en contada primero ni Ram B ni Christian Ward tenían ganas de contar una historia de Aquaman y se nota un montón Aquaman es en el mejor de los casos un personaje tangencial es una historia de ciencia ficción piensen en las pelis de Alien donde lo que nos interesa es la dinámica de la gente arriba de la nave entonces después cuando alguno traiciona o lo matan hay como un valor piensen en Alien y en Aliens me parece muy ese tipo de de historieta y el arte yo esperaba que me gustara un montón más hay una cosa que es una mezcla de arte pintado con efectos digitales algunos de los efectos digitales no son buenos muy estático y de ninguna manera parece una historieta de superhéroes eso se lo descarto pero así de plano no es una historieta de superhéroes y por eso también les vuelvo a decir Aquaman en el mejor de los casos es un personaje secundario dicho esto la la historia no está mal pero siento que le dijeron bueno mira tu historia de ciencia ficción de escena la va a publicar entonces pongamos la Aquaman y pongamos la Black Manta todo lo de Black Manta podría ser un terrorista genérico y sería más interesante ¿no? porque nos no esperaríamos que haya personajes que puedan respirar abajo del agua y cuando de repente entonces alguien está en peligro el peligro se sentiría de otra manera qué sé yo si les gusta Aquaman no les va a gustar si les gusta esta historia de ciencia ficción que les estoy diciendo tipo Alien, Aliens este por ahí sí y he visto que Christian Guerra hace cosas mucho más interesantes en otro lado no me dan ganas de comprarme lo que está haciendo ahora de Batman porque está dibujado por él no me parece un arte interesante por momentos me recuerda algunas cosas de de historieta argentina contemporánea que que nada que están narrando otras cosas no super heroicas eso creo que si fuera una historieta argentina de ciencia ficción que no tiene nada que ver con los superhéroes diría es buenísima siendo que es una historia publicada por DC por un guionista y un artista recontra de moda que se supone que tiene Aquaman porque está en el título no cumple con ninguna de esas condiciones igual le he leído cosas mucho peores pero bueno sigamos con las preguntas ¿cuánto vamos de tiempo señor editor? eso no ahora eso bueno entonces esto eh Muhammad Pantera dice ¿por qué el OVNI es el peor formato para leer? a ver Muhammad entiendo por qué se dice esto yo te cuento yo soy un señor muy grande entonces acá tengo un OVNI que es el progreso en el que voy a hablar entonces a mí no me cuesta tanto leer es decir yo puedo leerte un OVNI así y estoy cómodo entiendo que este es gordo pero hay libros más gordos que por ahí si requieren estar arriba de una mesa mira yo lo que descubrí primero y principal es que hay que sacarle la dust cover entonces si lo lees así no te estás peleando con la dust cover es mucho más agarrable podés agarrarlo así si estás cómodo sentado entiendo que no es el formato más cómodo no lo odio después tengo una pregunta más sobre formatos donde voy a volver sobre esto Diego Villamayor dice pelis animadas de DC favoritas mira me pasa con las pelis animadas de DC que ninguna tengo mucha gana de volver a verla me parece que es bárbara la adaptación de de New Frontier me gusta mucho la historieta original me gusta la adaptación me parece que está lograda y las que son originales que cuentan después todas las que tratan de sobre todo todas esas que trataron de adaptar arcos de Batman y qué sé yo mucho no me convencen la de Crisis la última qué difícil qué difícil pero nada esto las vi casi todas de muchas no me acuerdo nada muchas no tengo ganas de cantar otra vez la de Superman y Shazam está bastante bien pero te diría como recomendable de New Frontier Juanpa Camarda dice si tengo un one shot para recomendar para la isla desierta o la playa isla desierta me parece un montón Juanpa porque significa que es lo único que tendrías para leer no sé si alguna de estas cosas que recomendé ahora son un one shot el Aquaman Andromeda es un one shot pero no te lo recomendaría si te recomendaría el de Wonder Woman Legends of the Dead ese me parece súper recomendable incluso si no te gusta Wonder Woman incluso si no te gustan los superhéroes me parece que lo que hace Daniel Warren Johnson es buenísimo y te lo súper recomendaría mira ahí está eso Wonder Woman Legends of the Dead está súper bien Jesús Gambetta dice opinión del DC actual era de espejito de colores no estoy leyendo nada del DC actual me parece que todo lo que están por hacer ahora con Amanda Waller es al repedo pero como lo estoy leyendo la verdad que no te puedo decir demasiado cuando lo leas te digo es como súper villana y se pone a todo el universo DC de culo es el gran crossover de este año bueno nuestro amigo Rodri Moraes hola Rodri dice vértigo favoritos y a ver tenía otra pregunta más sobre vértigo anterior yo primero les cuento algo que si ven mis videos ya lo saben pero se los recuerdo yo tengo desde muy chico una cruzada en contra de el cool y el coolness y la gente que trata de forzar el cool ¿no? por eso he tenido tantos problemas a lo largo de los años con Starman con el Starman de de Robinson y mucho de vértigo estaba basado en eso o en otra cosa que a mí no me interesa que es el género de terror yo no no entro al género de terror ni en películas ni en literatura ni en historieta y vértigo era terror con coolness así que yo en general no disfruté nunca nada de vértigo eh si por ahí cuando era algún creador que ya me gustaba o cuando tomaban alguna propiedad que me parecía interesante así que no soy una buena persona para recomendar cosas de vértigo de repente me sorprendió que la de la de Tom King fuera de vértigo pero es un vértigo muy tardío pero qué sé yo fíjate que las cosas que me gustan son por ejemplo Fables y Fables es poco vértigo ¿no? dicho esto me gusta Invisibles eh obviamente me gusta Sandman pero ya venía de antes eh pero no cuando todo se pone tipo estoy re drogado ya es de Changing Man no me interesa no me interesa y y ojo eso no quita que ahora esté releyendo algunas cosas por ejemplo Sandman Mystery Theater y me parece buenísimo pero bueno es otra cosa no es una de detectives es policial negro ¿no? pero en el momento no me lo hubiesen vendido siempre dispuesto a volver a cambiar leer algo y cambiar de opinión lo hice sobre Wonder Woman de Asarelo lo puedo hacer con cualquier cosa básicamente eh Jorgelina Coque que también nos mira todo y nos continúa todo me dice ¿qué opino de las continuaciones del Dark Knight Master Race y The Golden eh The Golden Child ¿sabes qué? Jorgelina te cuento yo no las leí ninguna pero mirá qué pasó something happened eh aparecieron las tres acá en casa es decir aparecieron aparecieron se martirizaron así que tengo The Last Crusade The Master Race y The Golden Child las tengo para leer uno de los experimentos vieron que les dije tendría que sentarme a leer lo de Hitman yo creo que lo próximo que voy a hacer es leer todo el Dark Knight completo leer el uno el dos y estos tres libritos y por ahí hacer un video también de paso ¿cómo ven ustedes un Young Leal Dark Knight? ¿cómo estás cagando? no, cuéntenos cuéntenos no, no 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 eh en contexto dos rapiditas antes de la última cosa que quiero comentar Solomon Grundy que nos comenta todo también dice ¿qué hacer con los artistas cancelados o encarcelados? porque él ama Green Lantern Mosaic que estaba escrito por supuesto por Gerard Jones ya hablamos varias veces Gerard Jones está canceladísimo y encarceladísimo y ahora excarceladísimo porque está libre otra vez yo creo que hay que leerlo igual chicos qué sé yo no sé sobre todo además porque somos muy pocos los que compramos cosas originales entonces le estamos dando plata a él le estamos dando a plata a Woody Allen si vemos una película pirateada de él yo creo que no creo que hay que hacer una distinción entre el artista que está cancelado pero en su obra no se nota y el artista que cuando leemos su obra se recontra nota y con Jones a mí no yo yo leyendo la obra de Jones en ningún momento hubiese pensado ah el tipo le cambian los pibes posta que no y Green Lantern Mosaic me encanta ¿sabes qué? me gusta mucho Green Lantern Mosaic que en una época en la cual Vértigo ya existía hace algo ambicioso tipo Vértigo pero sin vergüenza de ser superhéroes así que me encanta Green Lantern Mosaic nada es una serie que me gusta muchísimo y es tipo bueno no los promocionemos pero disfrutemos igual de su obra si hagámonos cargo de que salvo excepciones como por ejemplo el ómnibus de Justice League International que está por salir ahora no lo DC no va a reimprimirlo o Marvel o alguna otra compañía así que habrá que ver lo que ya tenemos en el caso de Green Lantern Mosaic no lo compren exacto Lissandro Nieva nos pregunta si estamos siguiendo X-Men 97 si Lissandro la estoy disfrutando un montón pero también soy súper crítico es decir me parece que va medio como sube y baja cuando es buena es muy buena y cuando es que cuando es mala Storm tira un pelazo es claro es cringe más que mala es decir no es mala hay que mala apagar la tele sino es tipo más que mala vamos a reino juntos pero cuando está bien está muy bien y mirá que no soy fan de la serie animada original pero me gusta me gusta lo que están haciendo algo que no me gusta nada que se los mostré recién es el ómnibus 2 esta es la Descover este es el ómnibus de The Question hice un video sobre The Question hasta acá vieron que mucho no me gustó me parece que nada es más lo que se dice de la revista que lo que realmente supone tengo acá unas tomé unas notas porque chicos yo no les puedo transmitir como odié este libro lo malo que me parece solamente zafa que hay arte de Dennis Cowan espectacular alguna de las primeras cosas de Joe Quesada que es muy interesante verlo para después ver artísticamente para donde se fue pero después hay chicos de Neil yo no sé por qué lo queremos tanto si lo queremos tanto por Batman y por algunas cosas que hizo en los 70 pero está realmente mal escrito muy mal escrito una de las cosas que él hacía bien en el personaje de Mayra un personaje secundario muy importante casi la coprotagonista bueno el cierre de la serie regular porque el tema es esto publica el cierre de la serie regular y después la revista se la forma en un quarterly que es una revista que salía cada tres meses con una historia más larga de The Question bueno toda la serie original cierra porque Mayra toma las decisiones más pelotudas que alguien puede tomar y no como ser humano fallido sino como guionista que hace que la minita haga pelotudeces para que se prenda todo fuego les juro que me indignó porque además está matando a un personaje que él creó y que está bien escrito es inconcebible inconcebible después estas historias muy de las vimos mil veces donde alguien le hacen una cama para acusarlo de homicidio nadie investiga una mierda todo el mundo todo es transparente y nadie se hace cargo entiendo que la idea es que Hub City hay una desidia total y es un terreno libre para todos por otro lado es poco creíble que esto esté dentro del universo DC ¿no? como que no funciona y de repente todo se resuelve en un panel o en un panel ah listo magia se resolvió todo se toman un par de decisiones muy raras entre ellas sacarlo a Vic que es el personaje más urbano del mundo y ponerlo en la selva amazónica la selva amazónica donde están en Brasil y durante varios números todos hablan en castellano porque en Brasil todos sabemos que se habla castellano hasta que alguien les dijo se habla portugués y entonces de repente cinco números más adelante consiguieron hablar de que alguien que habla portugués se habla portugués pero si no ellos convencidísimos de que en Brasil se habla castellano pero bueno ya sabemos el castellano vean el video anterior el castellano que se habla en Santa Prisca hermoso pero bueno ponen a este personaje urbano en la selva a cargo de una nena se transforman otra historieta que no tiene ningún sentido cuando se dan cuenta vuelven a Hub City de repente se vuelve una historia urbana otra vez se supone que es una historia realista todo el tiempo se burla de los superhéroes hay mucho crossover con el Green Arrow de la época que también se burlaba de los superhéroes pero con un toque irónico es decir Oli se burlaba de los superhéroes cuando él estaba vestido con un uniforme verde con capucha y tirando flechas acá no hay nada de eso hay una historia trans ay chicos imagínense la peor historia con un personaje trans que se puedan imaginar bueno escrita por Denny O'Neill todos los villanos tienen mami issues es decir es como que O'Neill vio una sola película que es Psycho todos sus personajes son Norman Bates todos todos no puedo creer es decir he leído un montón de historietas malas tengo un montón de historietas malas está todo el mundo dice que es buena chicos es una cagada es en serio les digo ¿refiere todo el mundo? todo el mundo ¿nombre? no, no, no voy a hacer nombres porque además tengo que decir nombres desde 40 años para acá chicos es pésimo es pésimo y vuelvo a lo mismo entiendo que lo queremos mucho de Denny O'Neill pero acá ya no podía escribir nada menos mal que se había hecho editor porque lo que estaba escribiendo es una cagada es realmente una cagada son historietas malas malas por momentos hermosamente dibujadas por momentos con unos dibujantes horribles también también mucho de esto del cool factor que les decía otra vez reimprimen las páginas del correo que son perros oliendose el culo uno al otro a decir que inteligente yo leo libros yo leo libros y por eso me gusta The Question chicos son unos pelotudos todos les juro que es increíble miren estoy leyendo para perdidos el éter estamos haciendo una serie que va a ser mensual donde vamos a releer 52 en 4 episodios de 13 números de 52 cada uno el question que aparece en 52 que hola mi nombre es Big mis amigos me dicen Charlie está todo tomado de acá es un personaje mil veces más interesante un personaje mil veces es otro personaje claramente que está escrito por Ruka principalmente y bueno nada entiendo O'Neill tipo criado en los 60 y los 70 y que se yo en realidad nacido en los 30 Ruka un tipo mucho más contemporáneo pero nada le juro le juro que le puse la mejor de las ondas y si había odiado el tomo 1 al lado de esto es excelso bueno nada una mierda volvemos a algunas de las preguntas BJ Pansexual me dice si puedo hacer un comentario de Miracle Demure me gusta un montón hablé algo del Miracle Man de Gayman en el video pasado del Demure por ahí tendría que hacer un análisis más en profundidad pero me gusta es muy interesante ver lo influyente que fue entiendo que Moore ha escrito cosas mejores y más interesantes pero la semilla de todo está ahí está bueno Juan Pablo Comics me dice que haga un top 10 de guionistas muy ambicioso por ahí Juan Pablo después lo hago por escrito o en algún otro lado pero acá me parece que excede esto Juanma Álvarez me pregunta si leí algo de Paco Roca como La Casa o Arrugas leí La Casa me gustó muchísimo tengo un poco de curiosidad por la peli espero que no sea curiosidad morbosa me gusta como escribe me gusta como dibuja entiendo que alguna gente no lo interpela o los interpela mal estas historias que tienen que ver con la cosa generacional y el envejecimiento como yo me siento de pasado la barrera hacia los viejos me resulta interesante de hecho en la en la entrega de los premios Inder en la feria me puse un chico tenía para vender arrugas no me lo compré en el momento y medio que me arrepiento pero Tengo La Casa me encantó y me gustaría leer más lo que leí hasta ahora me gusta me parece interesante Luis Cabrera me dice Rans de Batman de los 80 a los 90 editados en español Luis no sé nada de ediciones en español yo leo en inglés sé que parece re antipático y divertida pero realmente no sé nada así que te lo debo Santi Quintero me dice algo de desea actual que recomiendes mucho lo mismo que contesté más arriba Fede Hico dice ¿cómo tengo que hacer qué tengo que hacer para que agarres un manga? sería muy difícil en realidad lo que tienen que hacer es que se materialice acá delante mío sobre todo porque yo chicos no leo en digital y no voy a salir a comprarme manga incluso si me lo traen en papel probablemente van a venir estos pelotudos se van a llenar la casa de manga Gustavo voy a dejar la pregunta de Nacho Alcuri para el final Pablo Matías Pérez me dice ¿opiniones de Brian K. Bogan Hickman y si son los mejores de la actualidad? mirá con Bogan no estoy actualizado es decir no estoy al día con Saga leí una parte nada más con lo que estoy más familiarizado de Bogan es con White de las Mam que no envejeció bien así que me gustaría leer algo más actual para ver si está un poco mejor Hickman me gusta muchísimo leí poco pero lo que leí en general me gusta me parece ambicioso tengo acá atravesado que le he rechazado en su propuesta para hacer la legión y se la dieron a Vendis Camilo Towers me dice recomendaciones de vértigos poco conocidos y etapas favoritas de Marvel vértigos acabo de contar contestar otra cosa sobre vértigo estas dos favoritas de Marvel mira me cuesta mucho porque como no leo tanto Marvel y leo cosas separaditas no sabría decirte así que te lo debo Ezequiel nos dice que sabe que no sé de leer mucho Marvel pero si leí algo de la Miss Marvel de Willow Wilson o la G. Hulk de ¿cómo es que se llama esta autora? de Rainbow Rowell leí Miss Marvel de Willow me encanta me encanta me parece fresquísima la leí cuando salió me parece bárbaro me parece nada es uno de los pocos personajes nuevos con Stain Power que se han creado en las compañías grandes y es todo Willow Wilson que me parece bárbara la G. Hulk de Rainbow Rowell no leí nada me fui a fijar porque tengo recomendaciones de Pato Oliver me había comprado la de Charles Souley digámosle no digamos Charles Souley de Charles Souley que me gustó me gusta G. Hulk en general no descarto leerla de Rainbow Rowell no leí nada así que no no podría decirte Edu Lerena me da la pregunta que me hace dice ¿dónde empiezo a leer Legión? y te voy a decir lo que Baxter lo que hicimos con Jan no hay que empezar a leer en la Great Darnes Saga cuando empezás con la Great Darnes Saga en general todas las ediciones actuales traen un par de numeritos antes como que te ponen en tema y de ahí seguís para adelante eso engancha toda la era de oro de Levitz incluyendo la Baxter y llegás hasta el número 63 y si te quedás con curiosidad lees el 5 años después pero empezá con la Great Darnes Saga que además es lo más fácil de conseguir es decir está reeditado en todos los formatos en todos los idiomas empezá por ahí una alternativa es empezar directamente con el reboot con Legionnaires con la Legión Archie que está súper bien también es otra Legión distinta no están los clásicos pero está muy bien y es muy amistosa para el lector nuevo no es tan fácil de conseguir así que la respuesta básica es empezar con la Great Darnes Saga si tenés ganas de leer algo alternativo porque te inhibe que para cuando llegas ahí ya hay como 25 años de publicación el reboot de Legionnaires está muy bien está muy bien bueno la última pregunta y con esto cerramos y de paso muestro algo la hace nuestro amigo Nacho Alcuri Nacho Nacho nos sigue desde Cemento lo quiero un montón me lo crucé en los premios Inder también me regaló el librito que hizo con Gustavo Sala Parto de Nalgas es la edición uruguaya no saben lo que es esta edición es un lujo en Uruguay sos una estrella Nacho nada me gustó un montón ustedes saben que me gusta el humor gráfico esto es escatológico bueno si conocen a Gustavo Sala ya lo saben pero me hizo reír me hizo reír un montón y tiene una cosa que como psicoanalista me parece muy interesante que es es el arroyo de la conciencia básicamente Nacho y Gustavo se juntaron varias veces iban escribiendo yo digo esto vos decís esto y después Gustavo iba buscando todo y como sin sentido enganchando distintas cosas nada me divertí un montón si más o menos conocen el humor de Gustavo ya saben si les va a gustar o si les genera mucho rechazo no lo vean pero nada gracias Nacho me divertí un montón con esto y la pregunta que me hace es sobre formatos que lo hablamos todo el tiempo entonces me dice Omni Compendium Absolute Trade Paper Bajar Cover a ver primero esto a mi me gustan todos pero justo hoy estábamos hablando hablando de las ediciones estas de Batman el Absolute yo lo reservo para ciertas obras que me parece que hay que tenerlas en el mejor formato posible no es el mejor formato para leer pero como formato de biblioteca es hermoso y me parece espectacular no lo haría con cualquier cosa no me compraría un Absolute de algo que quiero leer por primera vez o que me genera curiosidad o que el dibujante no es espectacular porque justamente la gracia del libro así grandote es que el arte se ve más grande y con más detalle y que tenga una biblioteca acorde porque no entra en ningún lado el Omnibus me encanta porque aparte de que el formato es un poquito más grande es la manera más eficiente de tener tantas revistas es decir estas casi 40 revistas que hay acá en revistas sueltas me ocuparían esto de biblioteca y el Omnibus ocupa esto nada más parece muy bien como le contestaba a otra persona antes a mí por mi tamaño no me cuesta leer el Omnibus yo entiendo que soy un hombre gigante y entonces tengo como una ventaja dicho esto me parece que de los formatos actuales el sueño es el compendium ¿por qué? porque tiene el formato de una historieta común tiene tantos o más números que un Omnibus es barato sale la mitad que un Omnibus es decir el mismo material de un Omnibus en un compendium vale la mitad que me parece que está bárbaro es muy maleable disculpen que me voy a salir de cámara un cachito para agarrar un compendium y mostrarles este es el Sandman Ministeri Ciertas nada este lo podés leer en el baño en la cama es bárbaro 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 me parece un formato hermoso deseditame todos los compendium tirámelos en la cara los quiero todos nada me parece mágico el paperback y el hardcover común es poco contenido yo siempre les cuento yo leo largo entonces me tengo que comprar un montón es como que ir a comer a un restaurante caro vieron y por ahí es riquísimo pero tenía una porción re chiquita y a mí me gusta el bodegón a mí me gusta comer mucho y entonces por eso me gusta el Omnibus por eso me gusta el compendium yo como digo siempre leo largo leo muy rápido entonces me gusta leer mucho contenido por eso de repente hago el proyecto de leer Wonder Woman y todas esas cosas así que nada esas son mis opiniones junto con otras gracias gracias por las preguntas gracias por quedarse acá con el video tírennos más sugerencias más preguntas la idea es hacer un video de esto por mes una cosa así y bueno estamos a hablar me olvidé de algo no ya enle crisis qué más tenemos para procesar bueno vamos a estar en perdidos en el éter con 52 y este año es el décimo aniversario de Alfred y se vienen cositas ¿puedo decir? se vienen cosas se vienen cositas se vienen cositas así que just you wait así que bueno gracias se suscriben porque estamos pasamos los 9000 suscriptores estamos llegando no estamos llegando a los 10.000 queremos llegar a los 10.000 así que suscríbanse que nos reayudan pulgarcito para arriba se suscriben entonces al canal los comentarios nos reayudan y a ustedes les gustan también porque se pelean unos con los otros está buenísimo así que déjenos comentarios también si están en Argentina y les gustó lo que hacemos nos pueden dejar un cafecito si están en el exterior nos pueden dejar algo por Paypal y nos estamos viendo